La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pasen de largo ante la necesidad de un pobre Deténganse Y quiero compartir con ustedes una predica que daba en una ocasión Celebrando la fiesta franciscana de Santa Clara, la plantita de San Francisco de Asis Solenidad para las monjas de clausura de Santa Clara, la Clarisas Él decía a un grupo de hermanas ¿Cuál es el secreto de los santos y de las santas? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es la llave que abre el tesoro de la santidad? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es el secreto de los santos? ¿Por qué llegan? ¿Y cómo llegan? ¿Por qué y cómo llegan? Y aquí la respuesta es la misma, del por qué y el cómo. La respuesta, hermanos y hermanas, es el amor. Es enamorarse de Jesús. Y desear a Jesús por encima de todo. Por eso me encanta el interrogatorio más radical que aparece en la Biblia. ¿Cuál es el interrogatorio más radical que aparece en la Biblia? Las tres preguntas de Jesús a Pedro. Un interrogatorio sobre el amor. Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Tres veces. El tres simboliza también como el siete de la plenitud, la totalidad, la perfección. El tres todo lo engloba. El secreto de los santos y de las santas, el por qué han llegado a la santidad y cómo han llegado a la santidad, la respuesta es el amor. Los santos y los santos y las santos de todas las épocas han sido y serán hasta la consumación de la historia y en la eternidad, hombres y mujeres apasionados por Cristo. ¿Cómo no mencionar, hermanos y hermanas? Uno, uno de los hombres más apasionados por Cristo. Yo sé que ya ustedes, como yo, están pensando en San Pablo. En San Pablo. Fue él quien dijo, para mí todo es basura. Todo es basura. Riqueza, poder, influencia. Todo es basura. Conocimiento, ciencia, inteligencia, sabiduría. Belleza, belleza, todo es basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. He aquí el secreto de los hombres y mujeres que como el santo de hoy, un santo apasionado por Cristo y por los pobres. San Vicente de Paul, el secreto de por qué y cómo han llegado a la santidad. El secreto es el amor. La llave que abre la puerta hacia la santidad es el amor. Los santos de ayer y de hoy y del futuro fueron, son y serán siempre hombres y mujeres apasionados por Jesús. Y damos esa gracia para que nosotros hagamos hoy lo que ellos hicieron ayer. Vivir en santidad. Bien, hermanos, hermanas. Quisiera seguir con este hermosísimo salmo. Dos versículos hermosos. Ya hablábamos ayer de la esperanza. Que la esperanza es un, crea en el alma un suspiro, un deseo inmenso de morirse, de verdad, para irse allá a la eternidad con Dios y compromete a la santidad. El verso 7, solo él, solo él, es decir, ya ve Dios, es mi roca, mi salvación, mi baluarte. No vacilaré. No vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Hermanos, hermanas, todo esto que dice el salmista brota en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Mientras más profundizamos y mientras más gustamos que Dios es nuestro Padre y yo soy su Hijo, ¿a quién voy yo a temer? Al diablo jamás. Ven, pues decía una gran santa, muy elevada, Santa Faustina Kowalska, que nosotros jamás, jamás debemos tenerle miedo al diablo, jamás. Más bien el diablo debe tenernos miedo a nosotros, a los hijos de Dios, a los hijos de la luz. No hay tiniebla que impida que la luz se desplandezca. Y el diablo es tiniebla y nosotros gravitamos en la órbita de la luz. No tenerle miedo a nadie. Y como dice otro salmo, aunque tiembre la tierra y los montes se desplomen en el mar, no vacilaré. Porque ya ve Dios es mi refugio. Entonces si queremos, hermanos y hermanas, que desaparezca esa tiniebla del miedo, la tiniebla del temor, la filiación divina. La filiación divina, la certeza, la conciencia y la conexión con nuestra esencia. Certeza de nuestra esencia, conciencia de nuestra esencia, conexión con nuestra esencia. Y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Es decir, el yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, el viviente, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, el poder absoluto. Es mi padre, ¿a quién voy a temer? A nada ni a nadie. Porque yo soy el que soy, el poderoso. Me encanta este salmo. Aunque tiembre la tierra, ¿quién no teme ante un temblor de tierra? ¿Quién no teme al ver que los montes se desploman en el mar? ¿Quién no teme? Un hijo de Dios. Un siente, con la certeza. Jesús no temió al mar embravecido. Al contrario, camina sobre él. Y Pedro caminó sobre el mar embravecido. Olas gigantescas. Comenzó a hundirse cuando dudó. El poder de Dios. Entonces, si queremos, hermanos y hermanas, vivir la confianza en Dios, profundicemos en nuestra espiritualidad de la afiliación divina. Conexión, conciencia y certeza de que el yo soy el que soy, el todopoderoso, la belleza, la ciencia, el conocimiento. Señor mío y Dios mío, es mi papá, es mi papá y me ama. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!